A través de las redes sociales se hizo viral un video en donde se observan a dos niños disfrazados de Spy y Spike, los perritos que el pasado 10 de junio fueron rescatados al caer en el socavón de Santa María Zacatepec. En las imágenes se observan a ambos niños bailando frente a un negocio de comida, personificando a los caninos. Los pobladores de la comunidad han aprovechado este fenómeno para comercializar diversos productos en los alrededores de la zona, como playeras, gorras, talavera, macetas, venta de comida e incluso venta de alcohol. Esto les ha permitido generar ganancias ante el número de visitantes que hay en la zona. Hay que recordar que el gobierno del estado de Puebla y la Sedena cercaron el área del socavón al ser considerado un lugar de riesgo para los habitantes.